Cuando de pequeño te vacunaban Mamá, ¿dónde vamos? Al médico, ya te lo he dicho ¿Para qué? Para que te vacunen ¡No! ¿No qué? Que no quiero que me vacunen ¿Por qué? Porque no me quiero morir No digas tonterías En el médico Bueno, chavalín, túmbate No te va a pasar nada Bueno, vamos allá ¡No! ¡No quiero! Tranquilo, hijo Esto es muy rápido, chavalín Pero me va a doler Eso es mentira A la de tres te la meto Vale Una, dos y tres ¡Ya está! ¿Ya? Sí, toma ¿Qué se dice? ¡Gracias!